El Señor de la Iglesia 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 Es como si dijera el Padre, el Abba Quédate un día más, no te vayas Quédate un día más Ciertamente tuvieron que tomar Sus vuelos de avión Sus vuelos, perdón, los amados Que vinieron de varias partes del mundo De varios países Pero eso no implica que no te estés gozando Ahora ya donde nos ves Este Shabbatón Es como si dijera el Padre Quédate un día más Quédate un día más Ahora Decíamos cuando hablé sobre los números Que el número ocho Significa eternidad Porque Seis días son para el hombre Son seis mil años Y ya se van a acabar en un par de años Mil años que viene Yahshua HaMashi a reinar aquí a la Tierra Y después de esos siete mil años Entonces empezará Empezará la eternidad Ahora Pongan mucha atención Porque en breve voy a Voy a decir Porque va a haber cielos nuevos Y tierra nueva Eso tú lo ves en la Tanaj Entonces Será la nueva Yerushalayim Entonces El número ocho Significa eternidad Porque ciertamente Ya no hay Más Otras cosas más Que hacer Digamos En el plan Bendito del Eterno Él siempre tendrá cosas Que vamos a hacer Pero con Él Ya en la eternidad Entonces Seis mil años el hombre Mil años Yahshua HaMashi a reinará Quien es Yahweh Sebaot Es de Yerushalayim Nosotros con Él Bendito es Él Y el octavo día Por así decirlo en adelante Es la eternidad Si se entiende esto muy claro ¿Verdad? Ahora En el primer día Nació Yahshua HaMashiach De la fiesta de Sukkot Y en el último día Fue circuncidado En un Shabbat Como este Ahora Tiene que ver Mucho Vamos para Yohanan 7 Lo que dijo El Eterno Bendito es su nombre El último día De la fiesta Vamos a recordarlo Es Juan Yohanan 7 Verso 37 Vamos para allá Y verso 38 Vamos para Yohanan 7 Verso 37 Y 38 Entonces Lo mejor No, no ha pasado Toda la fiesta es bonita Toda la fiesta es hermosa Y dice Yahweh estará sumamente Alegre Y así hemos estado Estos siete Y con este ocho días Yohanan 7 37 En el último Y gran día De la fiesta De Sukkot Yahshua se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Recuerda todo lo que ya Se ministró de Sukkot El que cree en mí Como dice la escritura De su interior De su interior Correrán ríos de agua viva Entonces Que se note eso en nosotros Nuestro testimonio Ya se hizo Teshuvá Ya pasó Yom Kippur Nos gozamos en la fiesta de Sukkot Ahora Y nos seguiremos Gozando en la fiesta de Sukkot Este día Escogió Yahshua Quien es el Ojim Y dentro de poco Voy a volver a administrar Otras cosas Para que queden más cimentadas Las ideas La fe Sobre todo Este día Lo escogió el Eterno Para decir Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Recuerda que hacían La celebración también El agradecimiento del agua ¿Quién recuerda eso? Por el agua Que el Eterno Bendito Es su nombre Dio en el desierto El que cree en mí Creer Confiar y obedecer En Muna Como dice la escritura De su interior Correrán ríos Correrán ríos De agua viva Entonces recuerda No es que haya pasado Lo mejor de la fiesta No Yo diría esto Y me atrevo a decir esto Este es el mejor día De la fiesta Te voy a explicar Porque vamos Vamos a ver A ver Durante los siete días Ya está eso En los cinco libros De Moshe Durante los siete días Se hacían sacrificios Para las setenta Para que las setenta Naciones fueran bendecidas Por el Ojim Anoten eso Y vuelvan a estudiar Vamos a estudiar después Las Barashot Durante siete días Los sacrificios Eran Para que las Setenta naciones Fueran bendecidas Por el Ojim Yahweh Me dicen Un homen Cuando acabe Aleluya Ahora El día Ocho O sea Este de la fiesta Es entre el Abba Y los hijos Nada más Ahí no entran Las naciones Ahora tú dirás Si no es mejor No quiere decir Que se menosprecen A los Goyim No Pero este octavo día Es solamente Entre el Abba Entre el Padre Eterno Y los hijos De Israel Nada más En esta fiesta Digamos en el día Ocho En todas partes del mundo Ya no entran Por así decirlo No es que entre En Goyim A la A la fiesta Sino que Este día Es solamente Para comunión Con el Abba K2 Porque La eternidad Solamente Los verdaderos hijos Estarán con el Abba Estaremos con el Abba No sé si me di a entender A ver Durante siete días Se hacían sacrificios Para que las setenta naciones Fueran bendecidas Por el Ojim ¿Quedó claro? El día ocho Es entre el Abba K2 Y los hijos ¿Sí? ¿Quedó claro también? El día ocho Significa eternidad Aquí ya no entran Goyim No entra nadie más Más que los hijos De Israel Porque en el día ocho O sea en la eternidad Solamente estaremos Los hijos No van a entrar No va a entrar Nadie más Lógico En el milenio Habrá gente Que sobreviva De las naciones No sé si me estoy Dando a entender Y los que no Suban A celebrar La fiesta De Sukkot Entonces serán castigados Que sí que va a ser Gente rebelde Se va a tener que circuncidar Todavía la gente En el milenio En la eternidad Ya no Es Total bendición Para el pueblo de Israel Este día es muy importante Aleluya Se puede exaltar Claro que sí Este día es muy importante Ahí y allá Acá todos Bien atentos Amados Lógico Que estuvo preciosa Estuvo precioso El primer Shabbat Todo la presentación De las céspedes Todo ha estado muy bonito El Shabbat Que está entre los dos Shabbatón También estuvo muy bonito La fiesta en los patios Estuvo preciosa Esto es mejor No pero no hay tanta boruca No si no se trata De hacer boruca Se trata de tener comunión Con el abacados Aleluya Aleluya Eso es De eso se trata Es que si no se malentiende Amados Mira Yo he dicho Bendito Yahweh Que entrar al Shabbat Es estar en otra dimensión Así lo he dicho Me atrevo a seguirlo diciendo Entrar a un Shabbat Como este Que es el último De Sukkot Es entrar totalmente A otra dimensión Más fuerte todavía Que un Shabbat semanal Ahora ¿Por qué presentamos Las cuatro especies? Porque ha habido Muchas preguntas Entre ello Representan las cuatro estaciones Del año Anótenlo Si no lo tenían Como conocimiento Las cuatro estaciones Del año Ahora El día El día El día de mañana Vendremos a entregar Este Shabbatón A las siete de la noche Amado Sahín Que nos ven a través de internet Amada Kihila Local y Mundial Todavía aquí Y ya el viernes Son y de mucho peso Para no abandonar El estudio El estudio de la Torah Es decir Que no haya un día Sin que se deje estudiar Torah Ahora Ciertamente Nosotros acá No No seguimos En sí Las Parashot Que lo podemos hacer No hay ningún inconveniente Por mí La Parashot La creación Después la Parashah Noach Después Lejá Etcétera Etcétera Pero Pero en sí El eterno apuesto En mi corazón Que les dé otros temas Porque De esa manera No menospreciando La Torah Lógico No Abarcamos más Que tiene que ver Con la Torah Por ejemplo La educación de los niños Y de los adolescentes Etcétera El cáncer Y todos esos temas Que se han compartido Entonces La casa de Judá Empieza A Termina El estudio De los De las 53 Parashot Y de inmediato Otra vez Las Parashot ¿Por qué? Porque no es bueno Para ellos Ni para nosotros Dejar Abandonar la Torah Ni siquiera un día Todos los días Hay que estudiar Torah Se den Pongan atención Amada Kehila Que está aquí presente Allá Amado Zahim Se den O no Las Parashot Así En orden Como lo lleva En la casa de Judá Todos los días Hay que estudiar Torah ¿De acuerdo? Sí Por eso Ahora Anoten esto Pero ya lo tienen ustedes Grabado Filmado Y tal vez Hasta en tus apuntes Es muy seguro En Sukkot Lo ministré yo Cuando expliqué Sobre el libro De Vayikra El primer día Se ofrecían Trece vacunos Trece vacunos Era lo que se ofrecía El segundo día Se ofrecían Doce vacunos Y así Se iba reduciendo Hasta que En el día séptimo Se ofrecían Siete vacunos Entonces Sumando Todos los vacunos Eso ya está filmado Y grabado Nada más Es un recordatorio El primer día Se ofrecían Trece vacunos El segundo día Se ofrecían Doce vacunos Y se iba Disminuyendo Hasta que En el séptimo día Se ofrecían Siete vacunos La suma total Era Setenta Setenta vacunos Entonces A ver ¿Por qué dije Que durante los siete días Se ofrecían Sacrificios Para las naciones? Por esto Entonces El primer día ¿Cuántos vacunos Se sacrificaban? El segundo día El séptimo día Y entonces Todo suma Setenta Las setenta Naciones Ahora En el octavo día Anótenlo Como es este Shabbatón Se sacrificaba Un solo vacuno Que representa Digamos El sacrificio Para Israel Te digo Que este Shabbat Tiene mucho peso Este Shabbat Tiene mucho peso Aleluya Ahora Las cuatro especies Las cuatro estaciones Del año Entonces Ofrecimos Citro El limón Palmas El mirto Y los sauces ¿Sí? El citro Es setroj Si quieren volverlo a anotar Para que no se les olvide Las palmas Las palmas Lulaf Mirto Hadás Y sauces Arabá Repito Citro Etroj Palmas Lulaf Mirto Hadás Y sauces Arabá Ustedes me dicen Si puedo continuar Ahora Ahora El eterno Hay muchos nuevecitos Hoy Tanto aquí Como allá Entonces A ver ¿Quién tiene el Salmo 1? Muy dichoso El varón Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo en camino De pecadores Ni en silla Descarnecedores Se ha sentado Sino que en la Torá De Yahweh Está su delicia Y en su Torá Medita de día Y de noche Será como árbol Plantado junto a corrientes De aguas Que da su fruto Fruto En su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará A ver Todos el 3 Amados Ajín Con gozo Omen Ahora ¿Por qué nos manda El eterno A presentar Las cuatro especies Independientemente De las cuatro estaciones Del año Si tú Ves tus apuntes Es citro Que se troja Palmas Lulaf Mirto Adás Sauces Araba Ahora vamos a empezar Con sauce No tiene fruto Y no tiene aroma Ya lo ministré Pero para los nuevecitos O para todos Para recordar No tiene fruto El sauce No tiene fruto Ni tiene aroma Pero cuando menos Tiene una presencia física ¿Si me doy a entender? Aleluya ¿Cuántos hay acá? A ver El sauce ¿Tiene fruto? ¿Tiene aroma? Ok Vamos con el mirto El mirto No tiene fruto Pero si tiene aroma El mirto No tiene fruto Pero si tiene aroma Aleluya A ver El mirto ¿Tiene fruto? ¿Tiene aroma? La palmera O la palma Pero vamos Palmera Si tiene fruto Pero no tiene aroma ¿Cuáles son los frutos De la palmera? ¿Perdón? ¿No serán los cocos? Estabas ya pensando En tu coquito Con puntos suspensivos Eso no Palmera Si tiene fruto ¿Tiene aroma? Citro El etroj El limón Si tiene fruto Y si tiene aroma Aleluya Ahora Ustedes me dicen Cuando puedan continuar Porque ahora es Día de mucho anotar Ya avanzamos mucho Y vamos a avanzar más Pero hay que aprender más Aleluya Mucho más todavía Ahora Las personas Entonces en la Torah El eterno Nos compara Con árboles ¿Es así? A ver Repite eso Que acabo de decir Bueno Cada quien con su Pero llegamos Al mismo punto Las personas Se comparan Con los árboles En la Torah A ver Ahora anoten esto Conocimiento Intelectual El conocimiento Intelectual Según la Tanaj Ya eso ya he explicado Mucho en Proverbios En Coelet No es ahora Si no nos extenderíamos Diez horas Y algún día Estaremos Estudiando más de Veinte horas Créemelo No tendremos otra cosa De ocupaciones Conocimiento Intelectual Buen aroma Repitan eso Más fuerte Los frutos Son buenas acciones Los frutos Son buenas acciones Por eso Yashua Nos dice Por los frutos Los conoceréis ¿Cómo dice Yashua? ¿Qué son los frutos? Ahora Seguimos Algunos Entonces Algunos Algunos Son como Hadás Saben mucho Anoten esto Mucha gente O algunas Gentes Son como Hadás ¿Qué es Hadás? Saben mucho Y tienen Buen aroma ¿Qué es Hadás? Sí Saben mucho Y tienen Buen aroma Ahora Pero su conducta Deja mucho Que desear Entonces Saben mucho Tienen Buen aroma Ahorita Explico Pero su conducta Deja mucho Que desear Por lo tanto Vayan anotando Por favor Amados Por lo tanto No tienen Frutos O buenos Frutos Sí Aleluya Se entiende A ver Algunas personas Son como Hadás ¿Qué es Hadás? Entonces Saben mucho Tienen mucho Conocimiento De la Torah Entonces Cuando se presenta A una persona Le dicen Oiga Tengo esta duda De la Torah Sí Esto, esto, esto Lo encuentras En tal libro De Deuteronomio De Barín, etc Todo, todo Se lo saben Pero dan un testimonio Perdóneme Aquí en México Decimos así De la patada Y entonces No tienen buenos frutos Y Yahshua dijo Por los frutos Los conoceréis No dijo Por el conocimiento Aleluya O sea De nada le sirve A una persona Tener una Una Un vasto conocimiento De la Torah Si no lo aplica Si no lo aplica Ahora Anoten esto aparte Otros Tienen buen comportamiento O sea Se comportan bien Pero carecen De conocimientos Y el Eterno Quiere que estudiemos La Torah Otros Tienen buen comportamiento Pero Pero carecen De conocimientos Y Yahshua Nos dijo Escudriñar La Torah Porque Os parece Que ahí Tenéis la vida Eterna Y de ahí También saqué Sigue la Torah De Yahweh Y vivirás Aleluya Entonces otras personas Tienen buen comportamiento Pero carecen De conocimientos El Eterno Quiere que tengamos Todo Aparte Anoten esto Amados Otros Tienen sabiduría Y buenos frutos Y entonces Esos son como El Etroj Como el Limón Otros Tienen sabiduría Y tienen buenos frutos Como el Etroj Entonces el Eterno Siempre nos manda Un mensaje A través de las cosas Que Él nos manda hacer Él quiere que seamos Como el Limón No descuidando Lo demás ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Cuando una persona Vive alegre Sin Ja En hebreo Es porque está viviendo En humildad Anótenlo Porque va a ir De la mano esto Con lo que voy a predicarles Si el Eterno Me permite mañana Y con lo que vamos a Voy a predicarles En Shabbat La obra del Ruajacodis Y te vas a gozar Con ese tema Aleluya Por favor Vengan dispuestos A aprender Torah Con hambre de la Torah Todavía no podemos ayunar Estamos en fiesta Hoy vamos a cenar bien No hasta reventar Vamos a cenar bien Sí porque luego No, no Vamos a cenar bien Mañana Seguimos comiendo Y bebiendo normal No me refiero A emborracharse Con vino No, no, no Y el viernes Ya podemos guardar Un ayuno Porque ya se acabó Y entonces yo les recomiendo Que el viernes Se ayune Para que tú Vengas a Shabbat La obra del Ruajacodis Y te vas a gozar Ahí en ese tema Me quiero ir muy despacito Muy despacito Si les vengo a ministrar Viernes Shabbat en la mañana Y Shabbat en la tarde Mejor Para que así sea Paladiemos la palabra O sea Lo disfrutemos ¿De acuerdo? Bueno Entonces Les decía yo Que anoten esto El que vive en alegría Vive en Sinjá Es porque está viviendo En humildad Porque tiene un gozo real No es una alegría pasajera ¿De acuerdo? Ahora He ministrado Que el Shabbat Es como Como estar en otra dimensión En sí La azúcar Y el Shabbat Es como vivir En el mundo venidero Es decir El eterno Va a permitir Que volvamos A las tiendas Y a las cabañas En el milenio Entonces Aunque esto es de ladrillo Está Se ven las palmas Pero en el milenio Decía yo El eterno Ya es como vivir En el mundo venidero El eterno Quiere que volvamos A como vivían Nuestros padres Abraham y Zayaco Eso ya lo ministré Creo que en el primer Shabbatón De Zucco Si no mal recuerdo Y es que Así será Ahora Nosotros Hemos analizado Entonces esto Si el Shabbat Es vivir en otras dimensiones Porque es Un recordatorio Del milenio Ahora Este es un Shabbatón Pero no es un recordatorio Del milenio Sino de la eternidad Si se está entendiendo Entonces El pecado ya no cabe El pecado no cabe En este Shabbatón Ni nunca cabrá Ni en este Ni en los demás Pero este Shabbatón Es solamente Para los hijos De Israel Obedientes Por eso expliqué Lo de los siete días Lo de las setenta naciones Y que en este Shabbat Este Shabbat Es solamente Para el Abba Con los hijos Nada más Porque representa Eternidad Los Goyín No van a pasar Al menos que se arrepientan Y entren a todos los pactos Guardando la bendita Torah No van a pasar A la eternidad Tampoco al milenio Ahora Vamos Pasarán algunos Pero tendrán que hacer Teshuvah en el milenio Entonces Nosotros La vida La vida De nosotros Anoten esto La vida de nosotros Se limita A seis días A la semana Porque el séptimo Es de Yahweh La vida De nosotros Se limita A seis días Porque el séptimo Día El Shabbat Es de Yahweh Es así Entonces Pasamos Seis días Trabajando Llegamos al Shabbat Se va a acabar Este jubileo Prontamente 2017 2018 Porque el anterior Jubileo fue en el año 1967 En el 2017 Más Menos Se acaba este jubileo Ya no hay más Se acaban los seis días Que le dio el eterno Oportunidad al hombre Los seis mil años De hacer Su vida El séptimo Que es el milenio Que es el Shabbat Pertenece a Yahweh Yahweh vendrá Yahshua vendrá Y reinará Desde Yerushalayim Hasta aquí vamos bien Entonces Bien Tenemos que comprender esto A ver Estamos en un día Muy especial Este Shabbat Y no es Cábala Para los que realmente Piensan en el espíritu Y no en la carne Porque si se anda En la banalidad De la carne No se entiende Lo celestial Lo de los Shabbat Eso lo dice La Tanaj Si alguien Quiere explicar Algo celestial No se va a entender Porque eso se discerne Con el Ruach Dice Shaul Si se acuerdan eso Si Entonces A ver Estamos en este Shabbat Este Shabbat Ni siquiera Lógico No representa Ni siquiera Los seis días De la semana No, lógico Tampoco representa El Shabbat Milenial Representa La eternidad Este Este Shabbat ¿Quién entendió? Ahora Con las actitudes Que algunos tienen Todavía No contesten ¿Tú crees Que podrás llegar A la eternidad? Al milenio? Pónganse a pensar Y entonces Aborrecerás De todo el pecado Y ya no volverás A pecar Este Shabbat En la dimensión Algún día Platicaré De esas cosas Más profundas Pero En la dimensión Espiritual El Eterno Está hablando Esta es la eternidad Entonces Vamos a comer Vamos a beber Danzaremos Sí Pero estamos aprendiendo Torah Y lo vamos a aplicar Ahora No vuelvas a pecar Y estarás Algún día En este Shabbat Ya no como ensayo Sino como cosa real En la eternidad Con Yahshua Solamente Los hijos No puedo decir Súper obedientes Porque no hay O sea Los hijos obedientes Nada más Aquellos que guardan Torah Aquellos que no son ególatras Narcisistas El orgullo Etcétera Todo lo que es Pecado Idolatría Mentira Etcétera Etcétera Hay un dibujo Donde está Un perro De pie Y hay otro perro Que viene Hacia él Pero El perro Que está En dos patas Tiene a un ser humano Y el ser humano Está sobre sus cuatro extremidades Y lo tiene agarrado Y lo tiene agarrado con una cadena El perro ¿Sí? ¿Quién me está entendiendo? Y llega el otro perro Y le dice Al otro perro ¿Muerde? Dice No, no nada más Muerde Miente Roba Adultera Pornica Tremendo A veces el ser humano Está peor que un perro Entonces Vamos Analizando esto ya Con más profundidad Este Shabbatón Representa la eternidad ¿Estás seguro que entrarás? Estamos seguros que entraremos Por la rajamín de Yahweh Sí Pero cumpliendo Torah Amados ¿De acuerdo? Aleluya Entonces La eternidad es eso Vivir Permanentemente Perdónenme la redundancia Vivir permanentemente En otra vida Hay muchas cosas Que se han hablado Que un día después De la muerte Etcétera Esa gente no sabe nada Porque no guardan Torah Tú sí guardas Torah Entonces Nosotros estamos guardando Este Shabbatón Que representa la eternidad ¿Qué representa este Shabbatón? Entonces El obtener Vamos Si todos trabajamos Hoy estuve yo trabajando Como médico Etcétera Todos trabajamos Bueno El obtener dinero Y bienes materiales Pero en la medida De lo necesario Y en lo honesto Que el Eterno nos da Nos bendice No teniendo codicia Y avaricia Porque ya hemos ministrado Que eso es pecado Ahora La gente La mayoría del mundo No piensa en esto ¿Qué va a imaginarse Que este Shabbat Representa la eternidad? No lo sabe No le interesa Ni siquiera venir A hacer Teshuvah Pero tú sí Tú sí te interesaste Por eso estás acá Aleluya Ahora La gente está mal En general Porque piensa Obtener dinero Bienes materiales Placeres sexuales No en el plan Y eso es cosmos Es fantasioso Escucha los audios Del cosmos Entonces La gente Piensa Que la Sinjá Que la felicidad O alegría Está en eso Para nosotros La alegría Está acá Con Yahweh Guardando Torah ¿Quién entendió? Ahora Los hijos de Israel Si tú recuerdas Las ministraciones De la Torah Ellos habitaron En Ra Amasés O Amesés En Egipto Fue el último Poblado egipcio Y después Acamparon en Sukkot Entonces A ver ¿Por qué celebramos Esta fiesta de Sukkot? Nosotros No Fíjense muy bien La enseñanza Por favor A ver Anoten el nombre Del pueblo de Egipto Ra Guión Amesés Ese fue el último Pueblecito O pueblo Egipcio Que pasaron Los israelitas Y después ya A Sukkot Ahora Traspolémoslo A nosotros Nosotros Dejamos Egipto Y vivimos Dejamos el pecado Y vivimos Esta fiesta de Sukkot En santidad Desgraciadamente No todos Desgraciadamente No todos Porque siempre Va a haber trigo Y cizaña Y gente pecadora Y ególatra Etcétera Desgraciadamente No todos Pero muchos Si Si amamos a Yahweh De veras Y guardamos la santidad Y somos celosos De ello Entonces Si los hijos De Israel Dejaron este último Pueblo egipcio Y acamparon en Sukkot Fue por algo El Eterno Nos está hablando Claramente Que se deja Egipto Y se guardan Se guarda la fiesta De Sukkot Pues pero Nos guardaremos Él nos guardará En Suzuka En el día del mal Recuerdan Lo que leímos El salmo que leímos En los 40 días ¿Cuál salmo fue? 27 El verso 5 Él me guardará En Suzuka En el día del mal Me apartará En lo reservado De su morada Entonces Sobre una roca Me levantará en alto Aleluya Ahora Este Shabbat Es especial No es Pongan atención Todos Todo lo que disfrutamos En esta fiesta Fue hermoso Pero la fiesta De los patios Es abajo De este Shabbat Si alguien dice No pero es que Estuvo más bueno Etcétera Está loco No sabe Torah O si estabas loco Ya no estás loco Ahora entiendes Que este Shabbat Porque fíjate Muy bien A ver Está La fiesta de los patios Está dentro De la fiesta de Sukkot Pero fuera de un Shabbat Aleluya Ay Roy Yo pensé lo contrario Pensé que Yon Shabbat Y la danza Y Por cierto Conozco varios podólogos Que te pueden Desenterrar las uñas Después Porque hubo mucha gente Lastimada Es un decir A ver La fiesta de los patios Aquí en la Kejila Es inferior A este Shabbatón ¿Quién lo cree? Exaltemos a la vaca 2 Bendito es el rey De Israel Ahora vamos a ponernos De pie amados Ahora vamos a hacer Una reflexión Más Bendito Antes del corte Bendito es el La vaca 2 Ahora Reflexionemos Soy un etroj Una palmera Un mirto Un sauce Todos debemos De dar fruto Dijo Yashua Por los frutos Los conoceréis Entonces A ver El eterno quiere Que tengamos Conocimiento De la Torah Sí Porque si no Entonces ¿Cómo aplicamos La Torah? Uno Dos Este Shabbatón Es importante Recuerda Que Yashua Hamashiach Nació el primer día De Sukkot Y en este Shabbat Un Shabbat como este Un Shabbatón como este Recibió Brit Milah ¿De acuerdo? Seis días para el hombre El séptimo es de Yahweh El octavo Es solamente para El Abba Y los hijos Nada más Para nosotros Con el Abba Ahora Levanten sus manos Antes del corte Yo nada más oro Por favor Abba Kadosh Toda Gabá Por Enseñarnos Estas profundidades Dice que Lo oculto Del oculto Solamente te pertenece A ti Pero dice Claramente Tutana Clama A mí Yo te responderé Y te mostraré Cosas ocultas Y grandes Que tú no conoces Abba Que este Shabbatón Mis amados Sahim Tengan sueños Visiones Revelaciones De lo que es Este Shabbatón Es solamente Entre tú Abba Y los hijos De Israel Que representa La eternidad Que falta Poco tiempo Para que Vengas Bendito Yahshua Hamashiach Y pasarán Otros mil años Y nos gozaremos Pero después Estaremos Contigo En la nueva Yerushalayim Abba Toda Gabá Por tu inmensa Escucha bien Lo que voy a decir Toda Gabá Porque van a Desaparecer Estos cielos Y esta tierra Si no Entonces no Podríamos vivir Por la eternidad Contigo Mañana lo ministraré Abba Toda Gabá Escuchen bien Porque van a Desaparecer Estos cielos Y esta tierra Porque si no No podríamos Vivir la eternidad Contigo Abba Yahweh Bebakashah Bechengadoyashu Hamashiach Yo te pido Que tú les reveles A mis amados Sahin El gozo Que hay en este Shabbat Que tal vez Algunos Están cansados Ya no tienen La misma energía Que el primer Día Pero que estén Estén fuertes En el espíritu Para captar Estas enseñanzas Abba Toda Gabá Porque tú eres bueno Y tú rájelo Olam Omen De Omen Aleluya